La inteligencia racional es una mínima como que importancia y la inteligencia emocional es como la máxima importancia. ¿El por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué se darán estas cosas? Se nos da cuenta que a veces pasa de que un chico es bien inteligente, tiene su casa, tiene su carro, pero no encuentra una estabilidad emocional. No sabe cómo llegar, no sabe cómo ser empático con las personas. ¿Por qué se dará esto? Para mí la inteligencia emocional domina, obviamente. Tiene que haber un equilibrio, pero la inteligencia emocional domina porque es quien lleva o da el primer paso, es lo que te permite sentir y de acuerdo a lo que uno siente, puede expresar, puede pensar, puede incluso, como ejemplo claro, en la inteligencia racional se da esto de los pensamientos recurrentes que pueden ser en su mayoría negativos ante una crisis emocional. La inteligencia emocional es la que te permite estabilizar estos pensamientos y manejarlos y poder lograr la calma por sí mismo en autorregulación. Yo creo que el ejemplo lo puede estar explicando un poco y por eso también el gráfico se ve que adelante está el corazón llevando al cerebro, porque puedes tener mucha racionalización, pero si no lo sientes, no lo actúas, no lo manejas. Exactamente. Y vamos a verlo más adelante, cuál es el motivo y por qué la inteligencia emocional está más adelante y la inteligencia racional está en la parte de atrás. Así. Así.